En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que la preciosa sangre, que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, nos cubra ahora y siempre. Amén. La mano derecha de nuestro Señor Jesús esclavada. Por la preciosa llaga de tu mano derecha, por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, salve a los pecadores del mundo y convierta muchas almas. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La mano izquierda de nuestro Señor Jesús esclavada, por la preciosa llaga de tu mano izquierda y por el dolor causado por el clavo que la atravesó. La preciosa sangre que brota de ella, libere alma del purgatorio y proteja a los moribundos de los ataques de los espíritus infernales. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El pie derecho de nuestro Señor Jesús esclavado. Por la preciosa llaga de tu pie derecho y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, la preciosa sangre que brota de ella cubra los cimientos de la Iglesia Católica, contra los planes del reino oculto y los hombres malignos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, Salvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Salvanos a nosotros y al mundo entero Salvanos a nosotros y al mundo entero Salvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el pie izquierdo de nuestro señor jesús esclavado por la preciosa sangre de tu pie izquierdo y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó la preciosa sangre que brota de ella nos proteja en todos nuestros caminos de los planes y ataque de los espíritus malignos y sus agentes amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y el mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y el mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y el mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y el mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y el mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y el mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el sagrado costado de nuestro señor jesús es traspasado por la preciosa llaga de tu sagrado costado y por el dolor causado por la lanza que lo traspasó la preciosa sangre y agua que brotan de ella sane a los enfermos resucite a los muertos solucione nuestros problemas presentes y nos enseña el camino hacia nuestro dios para la gloria eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh preciosa sangre de jesucristo te honramos te alabamos y te adoramos por tu obra de eterna alianza que trae paz a la humanidad sana las heridas en el sacratísimo corazón de jesús consuela el padre todopoderoso en su trono y lava los pecados del mundo entero que todos te reverencien o preciosa sangre ten misericordia amén dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo óyenos cristo escúchanos dios padre celestial ten misericordia de nosotros dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu santo ten misericordia de nosotros santa trinidad un solo dios ten misericordia de nosotros sangre de cristo sangre de cristo hijo único del padre eterno sálvanos sangre de cristo verbo encarnado sálvanos sangre de cristo nuevo y antiguo testamento sálvanos sangre de cristo derramada sobre la tierra durante su agonía sálvanos sangre de cristo vertida en la flagelación sálvanos sangre de cristo que emanó de la corona de espinas sálvanos sangre de cristo derramada sobre la cruz sálvanos sangre de cristo precio de nuestra salvación sálvanos sangre de cristo sin la cual no puede haber remisión purificación de las almas sálvanos sálvanos sangre de cristo manantial de misericordia sálvanos sangre de cristo victoria sobre los demonios sálvanos sangre de cristo fuerza de los mártires sálvanos favoritos sangre de cristo sangre de cristo virtud de los confesores sálvanos sangre de cristo fuente de virginidad sálvanos sangre de cristo sosten de los que están en peligro sálvanos sangre de cristo alivio de los que sufren sálvanos sangre de cristo consolación en las penas sálvanos sangre de cristo espíritu de los penitentes sálvanos sangre de cristo auxilio de los moribundos sálvanos sangre de cristo paz y dulzura de los corazones sálvanos sangre de cristo prenda de la vida eterna sálvanos sangre de cristo que libera a las almas del purgatorio sálvanos sangre de cristo digna de todo honor y de toda gloria sálvanos cordero de dios que quita los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo ten piedad de nosotros nos rescataste señor por tu sangre e hiciste nuestro el reino de los cielos dios eterno y todopoderoso que constituiste a tu hijo único redentor del mundo y que quisiste ser apaciguado por su sangre apaciguado por su sangre haz que venerando el precio de nuestra salvación y estando protegidos por él sobre la tierra contra los males de esta vida recojamos la recompensa eterna en el cielo por jesucristo nuestro señor amén en el cielo en el cielo en el cielo Gracias por ver el video